Bueno Ángel, hablemos del partido, el balance general de este encuentro con Paraguay. Sí, un partido complicado, desde el primer minuto sacaron quinto jugador, es difícil defender los 40 minutos así, defensas muy aguerridos, pero bueno, nos llevamos la segunda medalla consecutiva para nuestro deporte y es muy importante para poner en el medallero. Precisamente, hablando de esos Juegos Bolivarianos 2022, ¿qué se siente ser campeones y más que todo aquí, en casa? Sí, bueno, ya vivimos la experiencia en Santa Marta, ahora la repetimos acá en Valle de Upar, increíble la gente, increíble la atmósfera, muy feliz la verdad por darle una medalla a todo este público que desde el minuto uno nos apoyó, nos alentó y se la merecen, ellos se la merecen. ¿A quién va dedicada esa medalla? A Colombia, al fútbol sala, a nosotros mismos que nos la merecemos, hemos competido muy bien desde el minuto uno, entonces bueno, para todas nuestras familias y para todos los deportistas también. Gracias.